Cuando ya los tengas así bien aplastaditos Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar algo muy delicioso y tú ya ves que solo necesitas 3 ingredientes Tenemos aquí 10 guineos maduros, los más maduros que tú tengas, guineos, bananas, como la conozcan ustedes, cambur, no sé Por acá tenemos por estos 10 guineos media libra de azúcar y vamos a necesitar un chorrito de esencia de vainilla ¿Y qué es lo que vamos a preparar? Pues un delicioso dulce muchachos, unas bolitas de guineo bien deliciosas y bien tradicionales de la provincia de Manaví Así que muchachos, comencemos Lo primero mis chicos es que los guineos obviamente estén bien lavaditos antes de hacer esto Los vamos a pelar, este no tiene piquito, los vamos a pelar y los vamos a colocar aquí y luego los trituramos Cuando ya los tengas todos bien pelados, lo que vamos a hacer muchachos es un puré Ustedes aplástenlo con lo que tengan en casa, con lo que se les haga más sencillo Puede ser un tenedor, yo tengo aquí un pizapapa, entonces pues, vean nomás Debe quedarnos un puré Cuando ya los tengas así bien aplastaditos, lo que hacemos es agregarle el azúcar, acuérdate Media libra de azúcar Y aquí mismo un chorrito de esencia de vainilla, para que aquí se vaya mezclando ya Ahí está Seguimos aquí Aplastando, mezclando, aplastando, mezclando Eh, 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 eh Ok, aquí ya está todo bien integrado, el azúcar ustedes se dan cuenta bien disuelta Ha llegado el momento chicos, entonces de mandar esto al fuego, así que para allá nos vamos Muchachos, a partir de aquí ustedes no pueden dejar de mover esto de aquí porque se les puede pegar Entonces van a estar moviendo, moviendo, moviendo Si les cansa pues pidan ayuda, aunque la verdad no, este es un dulce muy sencillo y muy delicioso Entonces desde aquí pilas Ya hace calorcito, moñito salvador, obviamente Mira que este colorcito que ha agarrado hermano, mira nomás Esto todavía le falta secar un poco más, así que todavía nos falta Pero mira este color que ha agarrado, esto huele dulce, huele riquísimo la verdad Cuando llegan a este punto que ya está así bien cafecito muchachos A partir de aquí ya es con la llama baja, si ustedes lo hacen en cocina tradicional pues la llama bajita Esto tiene que secar completamente pero a fuego lento Esto ya redujo lo suficiente muchachos Vean ustedes, esta es la textura que te debe quedar, la consistencia, la más de la masa o el punto como también se le llaman Aquí es donde debe llegar Una vez que ya lo tenemos aquí muchachos vamos a apartar esto, sacamos del fuego, apagas tornilla Y vamos a dejar enfriar para luego pasar a hacer las bolitas Una vez que enfrían lo suficiente muchachos yo les recomiendo que agarren un poquito de aceite Un poquito y lo coloquen en sus manos, la esparzan incluso por los dedos Para que sea más fácil manejar esta masita que tenemos aquí Entonces agarramos un poquito Y hacemos una bolita Luego la vamos a lanzar a un recipiente con azúcar Una revolcadita de azúcar y bien chévere Este proceso muchachos lo vamos a hacer con toda la masa que tenemos Yo haciendo bolitas Vea usted esa preciosidad de dulces que hemos preparado el día de hoy Yo sé que capaz cuando les dije el nombre de lo que íbamos a hacer No sabían que eran, pero ya que los vieron dijeron Yo quiero aprender a ver como se hace ese dulce Y ya lo tienen aquí bien fácil, ya se dieron cuenta ustedes Vamos a probarlo a ver que tiro Aprovechito Que delicia muchachos Un dulce muy tradicional Muy sencillo y de verdad muy delicioso muchachos Prepárenlo en casa Luego me van a decir Gema de verdad te pasaste, que rica receta Y la verdad está muy buena Háganla en casa, ya saben, luego me cuentan Cuídense, los quiero Chao, chao Ay, qué rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video